Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Esto es muy extraño, ya que me había acostumbrado a mi otra cámara Esta es con la que empezamos, así que me da un poco de nostalgia Pero bueno, la otra ya saben, se descompuso, miren, es esta Esta es la que estábamos usando Y pues posiblemente sí va a haber mucha diferencia Porque esta tiene, miren, 52 de zoom Y esta nada más tiene 5 Así que les voy a pedir de su comprensión Miren, se cayó y se abrió todo esto Nomás que ya la armé, pero pues ya no quedó igual, los botones no le agarran Y la memoria se dañó, pero pues eso no tiene nada que ver con la caída Ya pues por el tiempo, tenemos 5 años con la cámara y con esa memoria Y pues sí, qué triste Sí, sí es un poco triste, pero bueno Y lo más triste es que por eso Todo lo que habíamos grabado en la semana pasada Se borró Se dañó la memoria y no pude recuperar nada Y era donde íbamos por las invitaciones Donde íbamos a ver el salón y la decoración Donde íbamos a las pláticas prenuptiales de la iglesia Y sí, sí me siento un poco triste porque pues iban a ser recuerdos bonitos y así Pero pues ya ni modo, a todo el mundo le pasa Así es la vida La tecnología pues a veces es muy buena, pero a veces es muy mala Igual si encuentro fotitos o así porque grababa Snapchat, solo les mandaba imágenes a mis amigas Si encuentro esas fotitos pues les voy a poner poquito De lo único que pudo haber quedado Porque tomé una que otra foto Mandé algún Snapchat y así Para que vean un poquito de todo lo que se perdió Maldita sea Pero bueno Ahorita me estoy arreglando porque vamos a ir a Estados Unidos Porque quiero comprar mi vestido para la boda civil Porque yo quería usar un vestido que me llegó de No sé si era de Gamis Creo que sí, o de Rosil Pero no me convence Entonces si me voy a estar incómoda no me lo quiero poner Así que los veo después Y se me hace súper raro esta camarita Pero gracias a Dios tenemos con que seguir adelante Así que los veo después Ya me peiné Estaba indecisa entre si ponerme la peluca o no Pero la puse Todavía no me gusta el largo de mi cabello como para andar en él Y luego ya me siento bien feliz porque como ya me creció mucho el cabello Ya la extensión sí se tapa toda Ya tengo un chorro de cabello Ya no se me nota Ahora sí parece que la peluca es mía Este Y pues miren me voy a ir sin maquillar Y me voy a comprar todo para maquillarme allá Porque A las 5 de la tarde tenemos que estar de regreso Porque tenemos las pláticas matrimoniales del civil Entonces ahorita no tiene caso que me maquille Porque voy a andar allá en Caléxico Voy a andar en las tiendas y todo Voy a sudar y bla 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 Entonces mejor Ya cuando Vengamos de regreso Bueno antes de venir de regreso Compro pues no sé Algún Algún no sé No es desmaquillante Algún suero para la cara Para limpiármela Y maquillaje Brochitas Ahí Aunque sea en el dólar tri Para arreglarme en el camino Y tengo sed Y quiero un café Qué raro Yo siempre quiero un café Y le voy a mandar un saludo Déjenme checar Un muchacho que me dijo que le mandara Pero le dije que ya no tenía cámara Y como ya pues Habilité esta Le voy a mandar un saludo a Alejandro Flores Hoy también le quiero mandar un saludo a Joana Porque ella me etiquetó Que había un Starbucks ya cerca de mi casa Y gracias a ella fui a ese Starbucks Y estaba delicioso Me encanta el Starbucks Soy adicta a Starbucks Maldita sea Hashtag Maldita sea adicta al Starbucks Pero bueno Ya nomás estoy esperando al Diego Y así Hola personas de YouTube Buenos días Ahorita vamos a ir Al Starbucks Al Starbucks Por mi Starbucks gratis Y luego cruzar la frontera Si asmorz momón Es que no puedo decirlo serias Porque luego Luego nos censuran esto Y vamos a Ya pensamos que vamos a sacar también una cámara Pero ahorita no Porque ahorita no hay dinero Y la vamos a sacar en abonos Porque somos luchones Godines luchones En la copa Pero primero vamos a ver Pero primero vamos a ver si hay alguna que no le guste Porque lo que tiene esta es que esta no me va a servir para las reseñas Ni para las compras Porque esta no enfoca Cuando te acercas así No enfoca lo que es Las letras Las marcas Los tonos Ni nada de eso Entonces para eso no me serviría Y la otra Pues la voy a dejar en la casa Le voy a comprar una memoria nueva Y mientras consigo otra Esa es la única que voy a estar utilizando Para las compras y reseñas Y todo eso Aunque una niña dice Siempre dices que haces reseñas Y nunca las haces Y tiene razón Tiene muchísima razón Pero es que porque Nunca salgo Y a mi me gusta poner a prueba las cosas Al aire libre Pero bueno Ya Para todo el ambiente Así es Para ver si dura Pero pues ya pronto lo voy a estar haciendo Así que Los veo en un ratito Di algo digo Vamos 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 a comer Bueno Ya salimos del Starbucks Y soy bien feliz Porque mi bebida fue gratis Y me dieron dos cupones Dos por uno Porque es el Starbucks Que acaban de abrir El que les dije que Me etiquetó una muchacha En Facebook Yo quería que fuera sorpresa Porque la bebida Sí pero te tardaste Te tardaste Me quiere más ella que tú Porque ella me lo puso rápido Y aquí está Mi café caliente Porque es temprano Son las ocho y media de la mañana Yo quería A esta hora ya estar en Caléxico Pero pues el Diego Siempre hizo cinco minutos más Así que Los veo en un rato Ahí está el Diego Llegamos aquí A los 99 centavos Porque ocupo Y morza Ocupo Sobres para mandar paquetes Vamos a entrar Vente Voy a Ah sí ¿Cuál es? Es este A ver Yo quiero grabar Vamos a hacer el zoom aquí Ya tenemos una hora Vamos Agarra carrito Para que eches mi bolsita Vamos Alvancha Camino Conejo Maquillaje Ey Estoy en el maquillaje ¿Dónde te fuiste? Sí Siento que se me está levantando la palda Quiero venir Y ahí veo algo aquí Ahí está el Diego Ahí va ¿Tú ven aquí o allá? Primero allá y ahorita para acá Vamos a cruzar Totalmente Vamos 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 Agárrala tú Mientras me acomodas No pierdas la práctica Ya Estás menos pesada Que la otra Pero más difícil De caer Sí Casi No se ve Por eso La agarra siempre Delgo Vamos Por calce Tiene A mí me gusta Mucha Defección Todo lo que hay Mira acá Mira acá Mira acá A mí me gusta A mí me gusta Y ahorita Aquí es la Ya Ya por fin Pude entenderle Esto otra vez Y Compramos conejitos De regalos de navidad De navidad Sí De san valentín De san valentín El azul se queda El rosa Bebita lo quiere en su cuarto En mi cama En su cama Pero el azul se va a quedar Y lo voy a llenar Otra vez de monos Ya vámonos A la Ya llegamos A la rosa Espérame A ver cómo se hace El zumo aquí Ahí está Ya no me he acordado Ay qué raro Que me chile esto Ya llegamos A la rosa A buscar el vestido A ver si encuentro Uno Uno que me guste Yo no Lo quiero Lo quiero como blanco Lo quiero beige O color perla Algo así Nada más Y de aquí quiero ir a la Target Para comprarte esos clóset Que se arman Mira labran a las 8 ¿Qué día es hoy? Jueves Jueves Oh mira Todos los días labran de 8 a 1 Hubiéramos venido desde antes Hubiéramos venido el domingo Pero no sabíamos No les he grabado nada Porque estoy Enojada Es poco Porque no encuentro un vestido Y he encontrado uno Que me gustó mucho La tela Mucho Todo Pero no me favorece Absolutamente en nada Porque es corte sirena Y ya saben que yo estoy bien ancha de abajo Y eso me hace ver como una campana Yo ocupo algo que tenga corte A Que quede apretado de arriba Y suelto de abajo Y no he encontrado nada Maldita sea Sí Pero color negro Ajá Pero yo lo quiero blanco Brillante O beige O perla Como ya les había dicho Negro no Porque siempre ando de negro O sea Quiero algo especial Y ahí está el Diego Y le digo No me hables Que estoy en Ocupo un delfín De los que usa el chino Y él digo Ay 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 Y sigue jodiendo Le voy a gritar Enfrente de todo el mundo Ya lo decís No había nadie Cuando te grité Sí había Ah pues si sigues chingando Te voy a gritar más Estoy histérica Literal estoy histérica Y le digo No estoy chingando Primero El que no me emocionaba Y ahora que ya tengo estrés Y todo de la boda Está chingando O sea que no Tengo sed Entonces vuelvo al rato Adiós Ya llegamos a la casa No les grabamos más Porque Me desesperé mucho Porque no encontraba vestido Y de hecho No encontré Y si no encuentro Pues voy a terminar Poniéndome alguno De los que me mandaron De China Este Miren Me puse una blusa Que ahorita me compré Me gustó el color Ya me bañé Por cierto Porque Me sentía toda llena De tierra Y como terminamos Las compras antes Todavía tengo tiempo De Tuve tiempo de bañarme Me queda tiempo de comer Y todavía de arreglarme Porque las pláticas Son a las 5 Y miren Les voy a enseñar Lo que compré Aquí en Batam Body Works Había No sé si era No sé si era promoción Pero Pizza Le dimos pizza Miren No sé si era promoción Pero Estaban estas Había 3 productos Por 12.50 Entonces agarramos estas Dos para mí Una que es Olor a vainilla Y otra que Dice coco Y lo Van sunshine Y el Diego Agarró esta Toes and Wishes 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 La Chloe loca Bueno Siguiendo Compramos estas Y Lo que nunca nos puede faltar Son los 5 por 6 dólares Ya saben Miren Ustedes disculpen Los ladridos De doña loca Chloe Solo fue por comida Tu novio No llores Ya sabemos Que el Diego Que estás enamorada Del Diego Si Ahorita va a venir Tu novio Diego Vean Compramos estos Este es para el Diego Que es de Durango Con mango El otro que es del Diego Es este Este huele a hombre Y yo agarré Este porque Tenía un unicornio No sé De que olor es Dice Pocket Back Agarré este otro Porque tenía un pony Unicornio Water Que dice Magic Melon Y Este Que es de coco Y pues a mi me gusta mucho El olor a coco Y a vainilla Luego agarré este Para la bolsa del Diego Estaba un dólar A ver si se ve Porque esta cámara Ya saben No enfoca Estaba un dólar Y me agarré este Porque también Estaba un dólar Porque yo traigo aquí El de Mono de nieve Desde hace como dos años Y pues ya Para cambiarlo Y el mío se me rompió Ah si De hecho En parte de Bueno De hecho En parte de bloque Se perdió De lo que habíamos grabado La semana pasada De la boda Se le rompió La bolsa a Diego Lo que hizo Que la cámara Se cayera Y que se quebrara Y Y se descompusiera O sea A lo mejor Todavía puede funcionar Pero la memoria También ya no sirve Y Les habíamos dicho En ese clip Que pues ya no existe Casi querían saber Lo que el Diego Trae en su bolsa Porque Van dos que se le rompen Y es porque la sobrecargan Mira Enseñales tu bolsa Vean su bolsa Si quieren saber Que es lo que el Diego Trae en su bolsa Dejen 100 likes 100 likes Y si Y hashtag Diego queremos Que enseñes tu bolsa Ajá Eso dijo Hashtag Diego queremos Que enseñes tu bolsa Y les hace un video De que trae en su bolsa Trae más cosas que yo Eso Lo van a saber Si llegamos A los 100 likes A los 100 Bueno Vamos a comer Enseñales la pizza A ver Revisaste Que nos hubieran equivocado Es de queso Con orilla De Filadelfia Así que los dejamos Porque vamos a comer Si Ya vamos a las pláticas Del civil Y Cuidado con ese carro Este Y me volví a cambiar Porque la blusa Que me había puesto Estaba arrugada Entonces traigo un vestido Y ando más a gusto La verdad Porque El vestido Me queda aguadillo Y aparte es infladillo Está bien a gusto Y me voy a pintar Aquí en el carro Porque Ya son las 4.33 Y es a las 5 Pero pues Como quiera Estas pláticas Del civil No son tan Así como Las de la iglesia Lo que me contaron Unos amigos Me contó Que él fue Sin su novia Así que Pues no creo Que sean Tan estrictas Así que A ver Les voy a poner Aquí mientras A ver si se puede Porque la otra Si se detiene Pero Ok Miren Esto también Se detiene Si me ven Las lonjas Y todo eso Lo siento mucho Ya saben Que Que soy De figura exquisita Así que Lo siento Ni siquiera sé Si me traje El maquillaje Completo Porque les digo No compré No compré Nada en Caléxico Porque me sentía Bien sucia Pues para no Y lo que si me hace Falta es un corrector Le voy a decir Al día A ver si me llevo A la Walmart Ahorita Bueno Al rato que salgamos Pues Tengo un cochinero En la bolsa Donde quedó Según yo Traía primer Y nada más Falta Y que no traiga A ver Que si Parece que no traigo primer Pero yo lo había echado Según yo Bueno No lo encuentro Le voy a hacer Ah ya viene el día Entonces Me voy a arreglar Porque no encuentro el primer Tal vez van para donde vino Que nosotras Y vamos a ser los únicos O más No sé Eso sí es como Ya venimos aquí A las pláticas Del civil Es ahí ¿Por qué tienes cara De panguance? No, porque No, porque No, porque No, porque Tú no ¿Qué sensías De panguance? Ah, no sé Ay No me veo Bueno Volví a la tienda de cosméticos Donde compré la tizme Y vean Es esta Ahí está Y tienen cosas raras Aquí afuera Y mucha Ahí está Estamos viniendo a la iglesia Sirve que ves la foto Que querías ver La que va a estar ahí pegada Las amonestaciones Venimos a entregar El documento De las De que ya fuimos A las pláticas Prematrimoniales No sé si me estoy grabando Porque Es de noche Pero bueno Los dejo Porque estamos Vinimos A la Walmart Ya estamos en Mexicali Desde hace ratote ¿No? Sí, creo que sí les dijimos Este Porque allá en Caléxico Bueno, en el centro Fuimos a la Best Buy Y no había memorias Ustedes pueden creer Eso no había Había una de No sé cuántos gigas Pero valía 52 dólares Y pues no iba a pagar 52 dólares No ocupo tantas gigas Entonces estamos aquí En la Walmart de Mexicali A ver si aquí encontramos una No tan cara ¿Y algo Diego? Tengo a mí Quiero un corrector Pero si tenemos pizza en la casa Bueno, si no se la comieron Yo ocupo un corrector Ahora sí que hay que ver De maquillaje Vamos a entrar ¿Ya? Sí, mira Miren, yo ya tenía limpio ahí Si se acuerdan Y mi mamá Ahí viene y me pone Mi ropa Para que la guarde La montona Donde sea Nomás Para que la guarde Miren Miren Aquí está El conejito Que me regaló el Diego Él también se regaló Uno azul Quería uno morado Pero le dije Que el morado Era color de niño Como que tengo Obsesión con el morado Últimamente se quiere Comprar todo morado Pero no El color es Bueno Lo que no me gusta Es que es de las chiquitas Lo bueno que viene Con el adaptador Y como esta cámara Que estamos usando Ocupa un adaptador Pues compramos Este aparte Pues para No descomponer El otro Y dejárselo A la otra cámara Y compramos El USB Porque ocupamos Llevar las canciones Que Bueno La canción Que vamos a bailar Un video Un video Que van a pasar En nuestra boda Y otras cosillas Y pues bueno Ya Este es todo El video Y les voy a pasar El Diego Para que se despida Y si ya saben Lo que quieren ¿Qué? Y ¿Cómo es? No sé Hashtag Que el Diego Y si ya no te acuerdas No me acuerdo No me acuerdo Si les gustó Manita arriba Y si no les gustó También Y si les gustan Compartir Comentar Y si les gustan Comentar Nosotros Con mucho gusto Se los responderemos Bye Personalmente Youtube Los queremos